Y damos la bienvenida a la gente que nos está viendo para participar de esta presentación de la investigación. Bueno, yo me llamo Belén Jiménez. Hola Belén, ¿cómo te vas? Hola, Belén, ¿cómo te vas? Yo soy de la comunidad en TEDIC, en el que trabaja en los medios de comunicación en internet. Bueno, estamos esperando que Belén se sume, creo que... Y es mi primera vez contribuyendo a este reporte. En esta ocasión estuve ayudando en la sección de categoría de accesibilidad. Entonces estoy acá para comentarles más sobre cómo fue y los resultados también. Sí. Bien, nosotras como organización TEDIC es nuestra segunda edición. La primera vez que hicimos fue en el 2017, ¿verdad? Y ahora es nuestra segunda vez, 2020. Esta publicación tiene varias etapas de metodologías de investigación, donde con Belén le vamos a estar compartiendo justamente... Justamente vamos a estar compartiendo toda la experiencia de este trabajo, ¿no? En términos generales, nos gustaría también compartir con ustedes nuestros canales de redes sociales para que nos sigan y también sepan, apenas terminé esta videollamada, para poder acceder justamente a los resultados finales y a la publicación que se va a estar estrenando en milésimas de segundo. Empezamos oficialmente, ¿verdad? Ya nos habíamos presentado con Belén como organizadores tanto de la organización de TEDIC y también de liderar parte del proyecto acá. Así que nos gustaría empezar contigo, ¿verdad? a la presentación y darte la bienvenida. Muchas gracias, Beridiana, ¿verdad? Por sumarte en un horario paraguayo a este encuentro y empezar como a debatir un poco todos los resultados y hallazgos que encontramos y que fue lo que llamó la atención tanto a nivel regional, ya que esta es una investigación que se hace a nivel global. Y nada, que si vos nos podés contar más al respecto. Sí, sí, claro. Bueno, buenas noches. Y soy Beridiana, soy de la Electronic Frontier Foundation. El proyecto, ¿quién defiende tus datos? Ha empezado con la IFF. Es, de hecho, basado e inspirado en una iniciativa que ha empezado la IFF en 2011. Para los que no conocen, la Electronic Frontier Foundation es una organización que está basada en los Estados Unidos y que hace trabajo global con relación a la defensa de la privacidad, a la libertad de expresión, la importancia también del desarrollo de tecnología y la innovación. Fue creada en los años 90 y, bueno, hace un trabajo que combina litigio estratégico, análisis de políticas públicas, desarrollo de tecnología y también, bueno, presiona a las empresas para que puedan hacer mejor su trabajo y defender a los usuarios. Y empezamos ese proyecto que dentro de IFF se llamaba, se llama Who Has Your Back, que busca cómo crear una competencia entre las empresas de internet y telecomunicaciones. Después vamos a ver que en América Latina seguimos haciendo esa investigación más enfocada con las empresas de telecomunicaciones porque las de internet en su mayoría ya estaban cubiertas por la investigación que hacía la IFF, ¿no? Y entonces la idea era buscar y presionar las empresas para una competencia en defensa de sus usuarios, en la defensa de sus usuarios, preguntándose qué empresas se alinean con sus usuarios, abrazando la transparencia en torno de las solicitudes de datos del gobierno y qué empresas se habían resistido a las exigencias del gobierno cuando son improcedentes o excesivamente amplias. La intención del proyecto tiene la idea de protección de los usuarios, está también muy relacionada a las investigaciones del gobierno que solicitan datos de los usuarios de las empresas y que eso, claro, sea hecho de acuerdo con la ley, de manera proporcionada, necesaria, pero que también va más allá de la ley porque todas las empresas deben cumplir con la ley, ¿no? Entonces la idea que se impulsa es buscar buenas prácticas con las cuales las empresas se puedan comprometer y así también crear un incentivo para que se demuestren las empresas que más se comprometen con ellas. Y en ese sentido empezamos entonces en 2011 a esta investigación. Inicialmente ninguna empresa recibió todas las estrellas. Los criterios en esos momentos eran si los usuarios eran avisados sobre los pedidos de datos, si las empresas eran transparentes con relación a los pedidos que recibían del gobierno, si las empresas defendían a sus usuarios en los tribunales cuando esos pedidos eran desnecesarios o desproporcionados o incluso no cumplían con la ley. Y también si tenían una actitud, una acción proactiva en debates en el Congreso que estuviesen involucrados con la defensa de la privacidad de esos usuarios. Y como decía, en la primera edición ninguna compañía recibió todas las estrellas. Al menos una compañía en cada categoría se destacaba. Y la idea entonces era demostrar las empresas que tenían más compromisos con sus usuarios. Con cuatro años de investigación ya tuvimos mejores resultados. Eso también es la idea de crear un seguimiento constante que se pueda entrar en diálogo con las empresas, discutir sus políticas, discutir sus compromisos. Y en eso, en los distintos años de la investigación, nosotros podemos ver que ese diálogo constante y seguimiento activo con las empresas sí ha creado buenos resultados, buenos hallazgos. Y por eso, en 2015, empezamos a hablar de la posibilidad de buscar hacer algo similar, claro que adaptado a realidades locales y legislaciones locales y necesidades locales, pero también en otros países. Y ahí nos preguntamos, en América Latina, lo empezamos a hacer y todavía lo hacemos en países de América Latina y España también. y nos preguntamos qué grupos que sabíamos que trabajábamos con esas cuestiones, qué podrían ser colaboradores en ese proyecto y qué países tendrían un escenario interesante de competición, de competencia, en que se podría también pensar en algo similar. Y ahí empezamos un proyecto que hoy tiene nueve países que se llama, los reportes en América Latina en general se llaman ¿Quién defiende tus datos? En Colombia es ¿Dónde están mis datos? Y en Brasil, ¿Quién defiende tus datos? En portugués, ¿no? Y entonces tenemos colaboradores, socios, compañeros en nueve países haciendo esta investigación en Paraguay, este DIC. Empezamos en Colombia con Carisma y en México con R3D en 2015. Y siempre buscamos tener una buena cobertura de las investigaciones porque esto torna posible que los usuarios conozcan sus resultados, los hallazgos, puedan hacer la comparación y decidir las empresas que están más a su costado, ¿no? Y bueno, puedo decir que de manera general desde 2015 y ahí fuimos como agregando países y otros reportes desde entonces. Después de eso tuvimos Chile, Argentina, Paraguay, Brasil, Panamá, España y estamos en Perú también, fue uno de los primeros. Y este año estamos empezando con Nicaragua, ampliando el proyecto en Centroamérica. y desde el inicio lo que pudimos verificar con relación a las empresas es que sí tuvimos avances importantes con la publicación de políticas de privacidad. También más empresas pasaron a publicar informes de transparencia con informaciones de solicitudes de datos por el gobierno. Los informes cambian. Hay una variación grande a veces, ¿no? De lo que exactamente tienen los informes, pero de manera general tenemos acceso a los datos de contenido, a los pedidos de metadatos, pero todavía sí hay que mejorar. Y en muchos países todavía tenemos un desafío, un reto para que las empresas lo hagan y lo publiquen. Una cuestión que después podemos hablar de Paraguay, por ejemplo, y que pasa con Colombia, que a veces algunas empresas también lo hacen de manera agregada y no específico para el país, lo que es importante que lo sea para que se sepan las informaciones, ¿no? Y en paralelo a los informes de transparencia, también empezamos a solicitar de las empresas que publiquen lo que nosotros llamamos de, bueno, en inglés, Law Enforcement Guidelines, pero podemos decir lineamientos guía o pautas para la colaboración con autoridades de investigación, que son los procedimientos que las empresas adoptan cuando reciben un pedido de colaboración, cuando reciben un pedido de acceso a datos de contenido o a datos de tráfico de sus usuarios. Y qué procedimiento adoptan, teniendo en cuenta la legislación local, teniendo en cuenta cómo interpretan la ley y eso también es algo importante para nosotros y para los usuarios conocer en las prácticas de las empresas con relación a esas colaboraciones, ¿no? También verificamos avances en algunos países con relación a la publicación de esos lineamientos, pero también todavía es desigual en la región, como eso pasa. Y los grandes retos en que todavía no tuvimos en que vemos menos avances es la notificación a los usuarios. Entonces, la buena práctica de la empresa notificar al usuario que el gobierno o que autoridades de investigación han solicitado sus datos, eso en general no está como una obligación en la ley, pero también por la ley hay un momento en que eso es permitido y lo que discutimos es que sería importante que los usuarios tuviesen la oportunidad de ser notificados para saber del pedido y poder verificar su legalidad, su proporcionalidad y contestar algo como parte del derecho a un efectivo remedio y del debido proceso legal. En general, cuando los procedimientos ocurren y están documentados en el proceso, los usuarios en diferentes jurisdicciones pueden tener acceso a los hallazgos de ese procedimiento, pero no lo sabrán, no sabrán que algo así pasó, por ejemplo, si eso no se autoriza, si partes de ese procedimiento son canceladas, son removidas. También, una otra parte que es importante para nosotros es la solicitud de autorización judicial para acceder a los datos y la mayor discusión que tenemos es la autorización judicial para acceder a metadatos, los datos de tráfico. Quienes siempre están claros en la legislación cómo esto pasa o a veces han cuestiones de interpretación, incluso teniendo en cuenta padrones internacionales de derechos humanos. Muy bien, entonces, para finalizar, nuestros objetivos actuales, teniendo en cuenta cómo pasa ese proyecto es el proyecto de la región, es seguir aportando hacia un marco de normas para la industria a nivel regional y en ese sentido también hemos hecho y estamos para lanzar probablemente el próximo mes una actualización y una revisión de la legislación en los distintos países de la investigación en relación respecto de sus criterios y base legal para acceso a datos de comunicaciones en investigaciones y con eso también buscamos que se pueda avanzar de manera más regional en algunos puntos críticos. Seguir elevando el nivel de las normas de las buenas prácticas y mejores informes de transparencia y también mejores y más detallados law enforcement guidelines y elementos guías sobre el acceso a datos por autoridades de gobierno y cómo se hace la colaboración con autoridades de gobierno. También seguir discutiendo y explicando la importancia de la notificación a los usuarios en los debates internacionales sobre protección de datos esa cuestión también se pone como algo importante en el momento en que sea permitido por la ley o no pueda o no o no crea un perjuicio a la investigación ¿no? Y seguimos con un país más en Centroamérica también para lanzar este año. Bueno son esas mis consideraciones a mi presentación mis consideraciones sobre el proyecto es una lástima que no he podido poner la presentación pero seguimos gracias entonces entonces en esta edición ya justamente habíamos planteado estas preguntas clave ¿no? para entender si la gente justamente está al tanto de si su proveedora internet entrega los datos los usuarios sin contar necesariamente con una orden judicial o si cuenta con buenas prácticas en cuanto a justamente protección de datos personales si cuida los datos personales y también buenas prácticas y políticas de accesibilidad en sus sitios web a la hora de querer acceder a información sobre sus servicios entonces estas eran una de las de las preguntas también que similarmente a la investigación del 2017 fuimos justamente planteando y ahora esta investigación o sea para esta investigación los criterios de evaluación fueron justamente son siete se utilizaron estos siete indicadores acá en realidad categorías para justamente evaluar las prácticas y políticas de privacidad de cada proveedora de servicios de internet en este caso acá en Paraguay sería Antigo Claro Vox Personal y Copaco basado justamente en tres puntos de vistas clave que eran compromiso público de proteger la privacidad la adopción también de prácticas y políticas a favor de los usuarios y la transparencia de las prácticas y políticas entonces en base a esos tres puntos que mencioné se establecieron estas siete categorías criterios de evaluación la primera siendo justamente la política de privacidad y protección de datos personales en donde se evalúan las políticas y avisos de protección de datos y privacidad que estén disponibles públicamente en los sitios web de las proveedoras de servicios de internet sobre el tratamiento de los datos personales que se obtienen a la hora de prestar el servicio de estas empresas de telecomunicaciones y no únicamente sobre datos que otorga la persona a contratar el servicio utilizar el servicio acá evaluamos y se establece de manera precisa de manera clara que información de usuario y de sus comunicaciones son obtenidas almacenadas así como también la temporalidad con la que los datos son almacenados y la facilidad de poder acceder a esta información desde el sitio web el segundo criterio que sería la autorización judicial en este evaluamos si la proveedoras de servicios de internet cuenta con políticas que cumplan los protocolos para así poder entregar la información a la autoridad judicial esto quiere decir que si la empresa se compromete a entregar datos sobre el contenido de las comunicaciones de un usuario a las autoridades de justicia siempre que medie la existencia de una orden judicial previa y también evaluamos si diferencia la entrega de los datos con respecto a los metadatos son los datos de los datos básicamente y se compromete a hacerlo siempre que medie la existencia de una orden judicial previa el tercer criterio sería sobre notificación al usuario acá evaluamos si las proveedoras notifican a los usuarios afectados por solicitudes de obtención de datos personales de parte de autoridades o si han promovido el retiro de obstáculos para llevar a cabo la notificación también si tienen una política de notificación a usuarios afectados por medidas de vigilancia estatal en el primer momento permitido por la ley o también una medida para demostrar que han combatido legalmente los impedimentos legales o regulatorios para llevar a cabo la notificación esto entre otras cosas dentro de este criterio hay dos criterios acá estos se desglosan dos criterios así como el primero se desglosan en siete que vamos a ir detallando más adelante a la hora de mostrar los resultados y acá la notificación al usuario sería un criterio la cuarta categoría de políticas de promoción y defensa de los derechos humanos acá justamente evaluamos si la proveedora tiene un posicionamiento institucional público en el cual conoce sus responsabilidades de respeto y protección de derechos humanos incluyendo el derecho a la privacidad acá también fuimos evaluando si la proveedora participó de manera individual o de manera colectiva en procesos públicos de incidencia legislativa o ante otros entes regulatorios en defensa del derecho a la privacidad así también como si defendió la privacidad de sus usuarios por la vía judicial evaluamos también si participan algún mecanismo sectorial o también multisectorial para la promoción respeto y protección de derechos humanos en el ámbito de sus responsabilidades empresariales y también si cuenta con políticas de participación en las discusiones locales internacionales sobre el ecosistema de internet y si realizan algún tipo de actividad publicitaria campaña concientización realización de jornadas que promueven justamente la defensa de los derechos humanos en la quinta categoría de transparencia hay dos criterios donde justamente se evalúan si la proveedora publica informes de transparencia que contengan información sobre cuántas veces los gobiernos solicitaron datos de los usuarios y la frecuencia con que la empresa proporciona esos datos a los gobiernos entonces eso se desglosa tras de dos criterios y la categoría seis de guías para requerimiento de información personal acá evaluamos justamente si la proveedora cuenta con lineamientos guías protocolos que justamente buscan determinar cómo cada empresa establece la forma de colaboración con el estado ya sea para entregar información al sistema de persecución penal u otro tipo de investigación que hubiera y también en su caso qué especificaciones deben cumplir para dicho efecto acá evaluamos también que si la proveedora al momento de establecer sus propias reglas para las autoridades locales tienen en cuenta nuestro contexto nacional o si estos lineamientos ya preestablecidos responden a procedimientos de afuera en caso de no y en tal caso de no justamente corroborar si los mismos son más rigurosos a favor de la privacidad de sus usuarios tenemos también una séptima categoría que no no se realizó en la anterior es la primera que se realiza que sería la de accesibilidad y para este criterio evaluamos si los sitios webs oficiales de las proveedoras de internet justamente contaban con información perceptible y con alternativas equivalentes para poder mostrar contenido si su interfaz es navegable es funcional tiene información comprensible y compatible con otras herramientas de usuario como por ejemplo lector de pantalla en relación al contenido sobre políticas de privacidad y términos y condiciones de sus productos y sus servicios entonces esto se divide en cuatro criterios y para para esta investigación justamente como parte de la metodología analizamos documentación sobre cada empresa cada proveedor de internet y luego se intentó establecer contacto con estas empresas en este caso sería Antigo Personal Copaco Vox y Claro se socializaron también los resultados preliminares de la evaluación que realizamos se presentó la metodología también a través de estas reuniones y se recibió retroalimentación por parte de las mismas y de acuerdo a los criterios de evaluación que fui mencionando se estableció esta metodología de puntuación por estrellas y acá pueden ver la distribución de acuerdo al número de criterios por cada categoría como les mencioné en la primera hay siete criterios y la manera en la que se llegó a evaluar fue se da una estrella llena si la proveedora cumplía con cinco o seis criterios ya siete sería completa se le da media estrella si cumplía con tres de tres a cuatro se le daba un cuarto de estrella de uno o dos criterios y no se le daba ninguna estrella si no cumplía con ninguno de los criterios en el caso de la segunda categoría que tenía solamente dos criterios ya se le daba una estrella completa si cumplía con todos o sea con ambos criterios se le daba una media estrella si cumplía solamente con uno y no se le daba una estrella vacía si no cumplía con ninguno de los criterios en el tercer criterio de notificación al usuario ya se le da una estrella completa si cumplía con el criterio y una estrella vacía si no en el cuarto con cuatro criterios parecido también a uno de los criterios mencionados anteriormente se le daba también una puntuación de media estrella si cumplía con dos criterios o sea por lo menos el 50% y se le daba una estrella vacía si no cumplía con ninguno en transparencia también dos criterios media estrella si cumplía con el 50% la estrella llena si cumplía con todos y la vacía si no cumplía con ninguno y en estas últimas en estos últimos dos criterios también acá la de guías para solicitud de información personal teniendo tres criterios se le daba la estrella llena si cumplía con los tres media si cumplía con dos un cuarto si cumplía solamente con una y una estrella vacía si no cumplía con ninguna la misma metodología se usó también para cuatro criterios en el caso de accesibilidad bien ahora pasamos a resultados los resultados son muy muy relevantes también en el momento de la diferencia en el 2017 y 2020 ¿verdad? hubo importantes cambios aquí vamos a ver en un momento cuando ustedes entren a la web y vean la comparación hay importantes cambios en otros aspectos estamos bastante preocupados también por los resultados del sector público ¿verdad? como podrán ver por ejemplo hay una diferencia de que por ejemplo Claro que es la empresa proveedora de sucursal mexicana ¿verdad? o de capital internacional su sucursal en Paraguay tiene algunos criterios específicos que cumplen ciertos estándares las políticas de privacidad a diferencia de 2017 si ellos pusieron y expusieron al público y a la gente que accede a su página web las comunicaciones pertinentes a las políticas de privacidad sobre autorización judicial si bien tuvimos una reunión particular con estas empresas ellos si cumplen según las entrevistas facilitan la información por orden judicial para llamadas telefónicas por parte de solamente por autorización ¿verdad? sin embargo esto no está público en la plataforma oficial de ellos para decir que esa es la única forma que entregan esa información sobre temas de metadatos en este mismo criterio sobre autorización judicial bien eso es una situación bastante compleja en Paraguay se se normalizó una práctica que se entregan los metadatos de los datos de los datos o sea los registros de llamada y otro tipo de información que tiene que ver con no los contenidos sino lo que acompaña la información que es geolocalización IP de origen de destino y otras esta sí se entrega sin orden judicial solamente a pedido fiscal estas prácticas se van a ver en las cinco proveedoras evaluadas estas cinco obviamente cumplen en el sentido de que tienen más de 15.000 usuarios a nivel nacional entonces ahí entraron en esta muestra sobre notificación del usuario ¿verdad? en realidad nos encontramos también con esta dificultad ¿verdad? hay un importante desafío que tienen las empresas para notificar a los usuarios sobre las solicitudes de datos del gobierno sigue siendo muy importante ¿verdad? y sigue siendo muy problemático para nosotros tanto en Paraguay como en la región una de las más complicadas en cumplir ¿verdad? sobre políticas de promoción defensa de los derechos humanos ahí es interesante también cómo anualmente estas proveedoras de internet invierten tanto sus equipos de responsabilidad social y otras en el sentido como campañas publicitarias sobre temas de seguridad ciberseguridad seguridad digital ¿verdad? y cuidados en internet y también participación de actividades con relación a derechos humanos aquí vemos que al menos en estas primeras tres proveedoras la que más tiene acciones durante todo el 2019 y a principios 2020 es claro personal tiene casi media estrella mientras Copaco no tiene tiene una estrella tiene estrella vacía sobre transparencia bien eso también vemos que la tendencia a nivel regional es bastante interesante porque han publicado ¿verdad? estados de transparencia transparencia no significa para nosotras solamente los informes financieros sino también transparencia con relación a cuántas veces el estado solicitó a las proveedoras de internet información qué tipos de información qué fueron lo que rechazaron y durante cuánto tiempo ¿verdad? y también otras desagregadas que justamente se encuentran en la investigación y que ya lo había citado María Belén también está guía de requerimiento de información personal bueno aquí al menos estas tres primeras proveedoras no cumplen ¿verdad? y accesibilidad tiene que ver con que al menos en estas tres sí está claro que es la más interesante porque sí tiene mejor estándar de usabilidad para que personas que con un solo clic pueda acceder a estas informaciones como políticas de privacidad y otros tipos de informaciones más allá de las ofertas el siguiente aquí vemos las otras dos proveedoras ¿verdad? el resultado como pueden ver la de Tigo de Milico es una de las que tiene mayor puntaje ¿verdad? y mayor cumplimiento no podemos decir nada con relación a Vox no tiene ningún puntaje creo que después podemos compartir la versión completa para después mostrarles más o menos puntaje bien entonces como les contaba ¿verdad? en la siguiente aquí vamos a ver el cuadro general comparativo el 2020 y este claro este pueden ver los puntajes justamente de porcentaje de cumplimiento y vamos a ver los cuadros comparativos en términos de 100% del cumplimiento la que tiene mayor cantidad de cumplimiento pero sin embargo solamente supera el 50% de los criterios es Tigo ¿verdad? aquí lo interesante también con respecto a las políticas de privacidad en esta edición ¿verdad? se examinaran los documentos disponibles públicamente eso vuelvo a reiterar porque sabemos que todas estas empresas sí tienen políticas de privacidad pero no de acceso libre por parte de los clientes y usuarios y también se verificó claramente si había información fácil y accesible sobre la recopilación y el procedimiento ¿verdad? si bien el año el año 2017 que se hizo la investigación la primera investigación más de la mitad no mostraron de que tenían políticas de privacidad este año destacamos que la estrella completa va parativo sigue siendo seguido de ciertas políticas de privacidad claro es el segundo lugar en términos de política de privacidad no proporcionaron información suficiente sobre cómo se recopilan y almacenan ciertos datos personales pero podemos destacar que hay un interés al menos de estas dos proveedoras de mejorar sus políticas por otro lado personal que ocupa el tercer lugar recibió también una calificación parcial por publicar políticas que detallan adecuadamente cómo se compartan los datos de los usuarios pero no es completo cuando hablamos entonces de orden judicial antes de entregar el contenido de las comunicaciones del usuario a las autoridades judiciales ¿verdad? digo es el único ISP que compromete claramente en publicar o sea publica esto que como lo hace y claro personal y personal y las otras proveedoras se reducieron a afirmar que estas empresas cumplen con la legislación aplicable ¿verdad? en procedimientos judiciales y solicitudes gubernamentales sin embargo no está accesible al público bueno en este informe podemos encontrar que en respuesta al equipo respecto a nuestro equipo de investigación todas estas compañías solicitan autorización judicial para entregar contenido de comunicaciones y eso sí sabemos sin embargo no se reflejan las políticas que publican estas empresas y los usuarios pueden verificar en temas de metadatos ¿verdad? para nosotros justamente la que respalda la justificación sin orden judicial tiene que ver con la sentencia de la Corte Suprema del año 2010 que es el caso bastante complejo que es el caso de Cecilia Cubas donde ahí se justifica y se afirma que las telefonías de internet y telecomunicaciones del país deberán entregar esta información solo a pedido fiscal esto también es bastante complicado porque también tiene una confrontación con el caso Escher versus Brasil de la Corte Interamericana que sí explica de que todo que reconoce que los metadatos de la comunicación deben recibir el mismo nivel de protección otorgado al contenido por lo tanto debe ser por autorización judicial esta es como una acción que es interesante para hacer un ejercicio de litigio estratégico para ver cómo interpreta justamente esta sentencia que hoy es aplicable en nuestras jurisdicciones y que se puede contradecir con el fallo del 2010 del caso de Cecilia Cubas por siguiendo mirando las estrellas Tigo es el único ISP que recibe estrellas parciales en la categoría de transparencia y pautas de aplicación de la ley para documentos publicados por la corporación matriz que es la Milicom vemos de que muchas de las informaciones no se encuentran necesariamente en la página de tigo.com.pi pero sí en la casa matriz con respecto al informe de transparencia Milicom no proporciona información detallada sobre Paraguay sino lo que hace es de manera más regional junta con Paraguay entre Colombia y Bolivia entonces si bien las cifras son estadísticas de interceptación y metadatos y diferencias que nos parece súper interesante el informe debería proporcionar mejor una información disgregada sobre con qué frecuencia los gobiernos solicitan estos datos y cómo las empresas responden a ello pero esto no es el caso sino se revelan las cifras en cada país entonces sí es importante y es muy relevante que esta información sea como más detallada por otro lado también Milicom proporciona información relevante cuando afirma que las autoridades de Paraguay exigen el acceso directo de su red móvil aunque no señala el fundamento legal que obliga a las empresas a hacerlo y para ir cerrando en cuanto a las pautas de aplicación de la ley Milicom publica los pasos claves globales de sus subsidiarias en diferentes países Paraguay es una de ellas que deben seguir con el cumplimiento de solicitudes del gobierno pero la ISP no pone a disposición del público sus procedimientos detallados a nivel local y global eso creo que podría ser como una de las recomendaciones y creo que más o menos por ahí estamos no sé si Beridiana quieres agregar algo con relación a esta a este cuadro comparativo sí creo que es importante reconocer el avance con relación a las políticas de privacidad eso es un punto en que con relación a la otra investigación de hecho se destaca como algo importante pero un otro punto que ahí llama la atención no por el bueno pero por el que sí se podría avanzar y que es una cuestión que en términos mismos regionales y de empresas que ya hacen una actuación en otros países sí ya vemos hallazgos más comprometidos con la privacidad de los usuarios aquí estoy hablando por ejemplo de los informes de transparencia ¿no? esas informaciones estatísticas son fundamentales para conocer mejor las rutinas de solicitudes de datos por los gobiernos en distintos países y si bien por ejemplo el reporte de Milikon de Tigo trae informaciones fundamentales sobre eso con relación a Colombia y Paraguay por ejemplo cuando dice que en esos dos países las autoridades demandan acceso directo a sus redes móviles y aunque no digan exactamente cuál sería la base legal para eso pero eso por ejemplo es algo que vuelve los informes de transparencia importantes ¿no? la información sobre las rutinas las acciones de los gobiernos con relación a la solicitud de datos y a eso muchas veces la sociedad y los usuarios no van a saber si las empresas no informan claro que los estados también deberían ser transparentes con relación a eso y eso también es una presión que se hace de la sociedad con el estado pero las empresas también tienen un papel importante a cumplir en eso entonces ese es un punto positivo por ejemplo en tener esa información ahí pública hasta porque se puede conocer y se puede accionar con relación a eso pero como hablaba Mari Carmen también el reporte solo trae informaciones por región entonces con relación a Paraguay tiene informaciones de Paraguay Bolivia y Colombia agregadas y sería muy importante conocerlas de manera individual desgregadas es interesante decir que en Colombia Tigo en Colombia llegó a publicar un informe específico de Colombia aunque Millicom haga de manera agregada en una edición de la investigación en Colombia la Tigo local ha hecho un informe específico para el país de otra manera las guías para requerimiento de información personal es algo que puede traer aún más información con relaciones a ese punto y es algo que queremos tenemos la intención de conversar y tener más discusiones con las empresas sobre la necesidad y la importancia de que eso sea de conocimiento público sabemos que muchas de ellas tienen esos procedimientos internos pero que no son públicos y eso también es más un elemento que nos ayuda como sociedad y usuarios a conocer las prácticas de colaboración que son importantes para las investigaciones no hay duda para las investigaciones no hay duda pero que se deben hacer de manera proporcionada que siga con criterios también de necesidad y es importante también conocer cómo las empresas entienden la aplicación de la ley con los distintos datos con los distintos tipos de solicitudes y todo eso se puede conocer más por medio de esos documentos por medio de esos documentos y bueno creo que sí tendría esos comentarios y con relación a la notificación como ya subrayamos es un punto complejo en la región pero también en algunos países con algunas empresas tuvimos principalmente en Chile avances interesantes en esa dirección y creo también que la discusión discusiones internacionales con relación a garantía de protección de datos en términos también en el campo de las investigaciones criminales nos pueden llevar a avances por lo menos a que los usuarios puedan ser notificados cuando claro se verifique que no va a poner en peligro la investigación pero que eso también no sea la regla en el sentido de que no sea siempre después de la investigación necesariamente que la discusión sobre si pone o no en peligro en peligro la investigación sea algo que se justifique cuando por ejemplo una orden judicial diga que la notificación tenga que ser diferida y por eso se justifique porque eso si no se hace antes puede poner en peligro porque a veces si es la entrega de un metadato por ejemplo no necesariamente va a poner en peligro entonces creo que tenemos también que avanzar en esos puntos y en el debate sobre esas cuestiones entre sociedad civil y empresas eso es algo que se hace en el proyecto y hace desde que el proyecto está ahí y después claro otras iniciativas también lo hacen a nivel global y todos ganan con ese diálogo y avanzando en esas buenas prácticas perfecto pasamos a las ahí está Belén creo que estás con tu micrófono apagado bien paso yo quizás lo que podríamos hacer como para después pasar a preguntas viendo que hay más de 30 personas conectadas para ver si tienen alguna consulta aquí podemos leer las conclusiones específicas tiene que ver con las políticas de privacidad vemos que ha mejorado bastante bien en comparación al 2017 la parte de estas proveedoras de Tigo y claro verdad personal cuenta con información pero no es suficiente y tampoco tan accesible Copaco y Vox no cuenta con esta información disponible en los sitios web bueno sobre autorización judicial ya lo habíamos hablado verdad nuestra preocupación con relación a a los metadatos si vimos de que la única que cumple con los estándares de publicidad con relación a cuando ellos entregan esta información lo hace Tigo pero a través de la página oficial de Millicom no está en la página de Tigo quizás eso puede ser un interesante cambio verdad por otro lado pasamos a también tiene que ver con que está solamente en inglés verdad y que en la página web sería interesante también que lo pasen a español para accesibilidad de hablas hispanas el siguiente pasamos a lo que es notificación de usuarios vimos que no ninguna de ellas notifican a sus clientes o usuarias esto sí es un importante defensa al derecho a la intimidad o derecho a la privacidad de los usuarios por lo tanto es clave el rol que tienen las proveedoras de avisarnos cuando las empresas o sea perdón el estado estaba solicitando nuestra información por otro lado están las políticas de promoción solamente claro fue detectada con el compromiso público de reconocimiento de responsabilidad de empresas de derechos humanos y seguridad y privacidad de datos personales claro y tigo cuentan con alta representación en instancias internacionales ante gsma igual que personal siguiente bien bien sobre transparencia vimos que ya he retiradas veces durante toda la presentación dijimos que tigo es la única que presenta el informe de solicitudes de datos y metadatos de sus usuarios en los informes de transparencia sobre guías para la solución de información personal solamente la empresa tigo informa que cuentan con protocolos para esto esto fue muy interesante porque si bien esta empresa tiene como y todas las empresas tanto claro como personal box y copaco tienen protocolos internos verdad para solicitar o para facilitar información personal a las autoridades no están publicadas en la página web esta lo encontramos justamente en la plataforma también de milicom y no de tigo quizás también sea una propuesta una recomendación para ponerlo accesible y de y también la parte de accesibilidad también la parte de accesibilidad donde está claro tigo y personal que cuentan con contenidos compatibles con las herramientas de usuarios actuales claro cuenta con una información accesible y alternativas equivalentes para el contenido de función bien pasamos directamente a recomendaciones como rápidas ¿no? ¿verdad? creemos que sí es importante que las ISPs deben trabajar en estos informes de transparencia pero no informes como transparencias anuales sino de transparencias en sus plataformas web para aclarar los tratamientos de datos personales de sus clientes la publicación de sus políticas sobre privacidad de datos personales deben ofrecer claridad a los usuarios ¿verdad? autorización judicial también creemos que es un requisito importante que debe estar dentro del aviso de privacidad y tratamiento de datos personales para la colaboración con autoridades de seguridad y justicia ¿verdad? también es deseable que todas las ISPs incluyan en sus avisos detalles de tratamientos de datos personales que realizan con los metadatos almacenados de cada una de las personas sobre notificación también nos encantaría que las ISPs tengan una política pública de notificación a usuarios afectados por medidas de vigilancia esto cumpliría con uno de los estándares más importantes y creo que también lo interesante de esto es que mayor más gente va a tener más confianza en querer acceder a los servicios de las plataformas siempre que también cuiden los datos de sus clientes o de las personas que contratan sus servicios ¿verdad? sobre políticas de promoción y defensa de los derechos humanos ¿verdad? rescatamos realmente la gran participación de casi la mitad de las proveedoras que forman parte del GSMA y otros espacios de diálogos también de pacto global a nivel nacional y a nivel internacional sí también nos parece importante de que las proveedoras toman mayor participación de los asuntos de foros de gobernanza de internet a nivel local regional y global ¿verdad? participen en estos mecanismos para poder discutir sobre responsabilidades en materia de derechos humanos y infraestructuras de internet sí creemos que sería muy importante de manera que estas proveedoras realicen de manera más proactiva estas actividades jornadas publicaciones de campañas sobre la importancia de los datos personales derecho a la privacidad y seguridad digital de todos sus usuarios y usuarios por otro lado también sugerimos a las proveedoras de internet que cuando encuentren alguna injusticia por parte del sistema ¿verdad? del estado puedan invertir en litigios estratégicos ante el poder judicial para fortalecer y mejorar las interpretaciones legales que se dan en artículos de normativas vigentes que son bastante ambiguas y confusas a la hora de aplicarlo en internet sobre transparencia también estamos hablando de que las sugerencias que ya lo estaba diciendo Beridiana hay buenos ejemplos ¿verdad? que sería importante que las proveedoras lo vean que también es seguir compañías como Telia Company de Suecia Finlandia que además de clasificar y divulgar los datos de interceptación legal también publican informes de sostenibilidad donde exponen los casos en que ellos defendieron la privacidad y otros derechos de sus usuarios es importante recalcar que estas medidas también ya lo están haciendo las plataformas de contenido Facebook Google Twitter que divulgan en sus páginas oficiales los informes de transparencia donde especifican las solicitudes de los gobiernos y para ir cerrando ¿verdad? sobre guías de requerimiento será importante las ISPs elaboren políticas públicas disponibles ¿verdad? al público que establezcan estos protocolos y guías para que las personas puedan saber cuándo pueden acceder a sus datos a la proveedora de estos protocolos y por otro lado también quedar claro cómo esta información accede en las fuerzas de seguridad y la accesibilidad que creemos que también es una forma de acceder al acceso a la información ¿verdad? se sugiere utilizar las guías de protocolos de parte del W3C ¿verdad? que es la World Wide Web Consortium para disponibilizar contenido a través de un diseño de infraestructura que funcione para todas las personas usuarias con software con hardware y idioma ¿verdad? que sí es clave bien así quedamos por terminado sabemos que ahora hace más o menos 20 minutos ya se publicó en todas nuestras plataformas tanto de Electronic Frontier Foundation como de TEDIC pueden acceder a la investigación también pueden acceder a través de quién defiende tus datos que son las iniciales qdtd.tedic.org para acceder a los gráficos también de la publicación y acceder a la publicación completa ya es con licencia Creative Commons por lo tanto hacemos libre también el uso y la información que quieren utilizar las personas a partir de esta obra la siguiente no sé si tienen alguna pregunta quizás Belén podríamos poner en la anterior para que la gente se acuerde un poco de la plataforma y si tienen algunas preguntas dentro del chat que nos pasen algo que quieras abrir bien si estoy revisando acá el video también en la par para ver si si tiene alguna consulta estoy viendo más que nada comentarios gente que está hablando me gusta eso porque genera como sinergia en la comunidad compartir investigaciones como estas mientras tanto tal vez yo pueda intentar ahora de hecho compartir mi pantalla con el sitio y demuestrar el sitio donde pueden encontrar todas las informaciones del proyecto de todos los países en cuanto en cuanto no hay preguntas si bueno ya dejo de compartir entonces mi pantalla ya te doy te cedo el lugar muy bien muy bien entonces si quieren conocer un poco más el proyecto en la región con todos los otros países aquí share sí a ver vamos aquí está el post con el lanzamiento y aquí se puede acceder a la página en el sitio de EFF donde tiene informaciones sobre todos los proyectos entonces EFF .org Pages quien defiende tus datos y ahí se puede acceder en español y entonces la metodología y todos los otros países involucrados en las páginas de los países todavía tengo que poner actualizar para lo de Paraguay todavía está con el de 2017 pero se puede acceder a los a los a las ediciones a las tablas los posts que publicamos y también el enlace al informe completo Peridiana si te parece ya que está abierta tu pantalla si quieres entrar a la plataforma quien defiende tu dato punto .org ahí para que sea más fácil creo que está en el artículo que recién publicaron aquí está como pueden ver aquí en la margen derecha está la del 2017 pero actualmente van a ver la del 2020 y es como una plataforma donde se puede descargar el informe verdad y están las preguntas disparadoras más abajo quizás más abajo ahí está justamente la pantalla las proveedoras están más de donde dice pdf texto completo ahí pueden descargar la investigación completa y las empresas relevadas ustedes pueden hacer clic en cada una de las empresas y van a tener los puntajes individuales que estuvimos viendo en la presentación también si hacen clic ahí van a ver y más abajo nuestros contactos tanto de electronic como la de TEDIC ¿Elena algo que quieras agregar? nada que espero que puedan visitar la página que se puedan tomar el tiempo de justamente acceder a los gráficos también así como había dicho a la hora de seleccionar cada proveedora de servicios de internet pueden justamente visibilizar el cuadro comparativo de manera individual entonces es muy genial por nos tomamos ese trabajo justamente de probar esos datos de la manera más accesible posible para que se puedan entender también los resultados bueno creo que estamos veridiana muchísimas gracias agradecemos a todas las personas conectadas a estas 30 personas usuarias que vieron toda la transmisión queremos seguir conversando así que también estamos en contacto con todos ustedes si tienen alguna duda sobre la metodología también pueden hablar con veridiana con nosotras y estamos así que muchas gracias por su tiempo muchas gracias también felicitaciones por por la por el anunciamiento y bueno buenas noches otra vez bueno hasta luego hasta luego muchas gracias